Alves, Messi de nuevo, lo va a intentar el argentino, la acción individual de Messi, sigue Messi, pelota para... Leo Messi, Leo Messi tiene espacio, se va a ir Leo Messi, deja transar cala, acompaña a Alexis también... ...se suma a la fiesta, viene Leo Messi, lleva de 3, sigue Messi, sigue Messi, Jordi Alba, gol del Barcelona! Se desató Messi. Bueno pues Messi... Lo ha hecho, lo ha hecho, desde la distancia.